Hace varias semanas, junto con un veedor de la movilidad, se le solicitó públicamente a través de este medio de SBC Noticias y con videos desde el sitio de los acontecimientos, el mantenimiento de semáforos, especialmente uno que queda ya por la calle diecisiete, por la avenida diecisiete con carrera cuarta, que lo habían dejado deteriorada ya por parte del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, Intrapitalito, en cabeza de la doctora Jessica Porras, constituyendo no solamente un detrimento patrimonial, porque se estaba deteriorando ahí todo el andamiaje de ese semáforo, sino también constituyendo un serio peligro para los vehículos que transitan allí en peligro de accidentes. En esa oportunidad la doctora Jessica Porras le había dicho a Alvedor que no había dinero para eso, que estaban buscando recursos porque estaban muy mal las finanzas de Intrapitalito y que incluso estaba buscando un contratista barato, de esos baratongos que le hiciera ese contrato. Pero miren lo que pasa después, ya en ese momento parece que habían firmado un millonario contrato por ciento ochenta millones de pesos para gastarlos en una supuesta pedagogía que muy pocos la ven, muy pocos se enteran de eso porque la gente no está pegada a redes sociales permanentemente y menos cuando ven ese tipo de situaciones. Ese contrato dice que es para unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de campañas de educación vial en el año dos mil veinticuatro dirigidas a todos los actores viales en el marco de los programas, metas y proyectos inmersos en el plan de desarrollo municipal a cargo del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito Intrapitalito. Lo que se gastaron administraciones anteriores en cuatro años, haciéndolo cada, digamos que también lo hacían allí entre ellos mismos que tampoco se notaban y tampoco dio resultados de nada porque en la administración de el el doctor este Giraldo no se vieron esas pedagogías por allá se hacían en en el coliseo y hacían un simulacro ahí de que estaban haciendo una pedagogía pero eso nunca se dio resultados de eso, pero no se han gastado tanta plata como ahora, lo que se gastaron ellos seguramente en cuatro años que creo que no se lo alcanzaron a gastar, estos se los gastan en cuatro meses. La fundación Funami, cuyo representante legal es Fiverr Cadena Luna, es el que tiene que realizar este descontrato y son jugosos cada mes, treinta y cinco, treinta millones de pesos, el más jugado, el más jugoso es el de Aguinaldos, que son cincuenta millones de pesos y en unos pocos días harán la pedagogía para el mense del Aguinaldo y solamente van a invertir unos pocos días de estos días para ganarse esa jugosa suma de dinero que no había plata para arreglar la red semajorga, que sigue siendo deficiente, pero sí había plata para hacer este millonario contrato de ciento ochenta millones y tienen que pagarlo, ¿saben quiénes lo pagan? Los que cometen infracciones, ustedes, los que caen en esos retenes trampa, en esos que todos los días se ven aquí en la ciudad de Pitalito que son ilegales, a la luz de la norma, ilegales, y esa es otra pata que le nace al cojo, porque vamos a ver hasta dónde van a seguir haciendo estos estos controles de tránsito que son irregulares, esas denuncias hay que elevarlas allá a la Procuraduría General de la Nación, porque esto no puede seguir aquí en Pitalito, así que hagan lo que se les dé la gana los funcionarios de tránsito, yo hablo de la directora, porque los guardas de tránsito que salen a hacer esos esos retenes, ellos son mandados, ordenados por la directora, allá es donde se dan las órdenes, y ellos tienen que cumplirla, a sabiendas muchos de ellos que esos puestos de control son irregulares, pero ellos se ven en la penosa obligación de hacerlo, así que no le echen la culpa a los guardas, cada vez que le hagan un comparendo, tenga que devolverse a peligrando su vida, poniendo en peligro su vida, cuando tenga que devolverse de una calle, porque no lleva los documentos a tiempo, tenga que estacionarse y esperar que pasen esos controles, allá el Instituto de Tránsito y Transporte que queda en el paraíso, esa la directora, la doctora Jessica Porras es la culpable de esos retenes trampa, de esos puestos de control trampa, que ahora les ponen policía, no hay policía para la seguridad de Pitalito, para los ladrones y para toda la delincuencia, pero sí hay policía para proteger los puestos de control, para que no se vayan ni uno, porque necesitan recaudar plata ahora, con estos comparendos, para pagar los ciento ochenta millones de pesos, de la publicidad que hará esta fundación, para hacer pedagogía en Pitalito, mientras tanto los accidentes de tránsito, y las muertes por accidente de tránsito, se siguen casi a diario, en Pitalito. Para el blanco tirador les habló Santiago Villarreal, hasta pronto.